Osvaldo Mujica está aquí con nosotros. Una institución. Claro, que está cumpliendo 25 años de su programa de radio, que ahora nos va a contar. Y se viene un gran festival folclórico en el Club Defensa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto de volver después de unos años a un poco a la casa de uno también, porque fuimos partícipes de ECO TV, con el programa Trenzando Raíces de Mi Patria. Así que, bueno, súper contentos, súper alegres. Y bueno, la radio es la magia que tiene, que entramos por el agujerito de la llave y ahí los comunicamos, tratamos de comunicarnos con la gente en el Remis, en el colectivo, en tantos lugares donde tiene la magia la radio, ¿no? Osvaldo, ¿qué se viene en este festival? Bueno... ¿Qué es ahora? El sábado, ¿no? El sábado. El sábado estamos trabajando muchísimo para festejar los 25 años y invitar a toda la gente de Tandil, a toda la gente de la zona, porque hemos hecho un esfuerzo muy grande, traer de Bransen a un gran cantor, poeta, romántico, como es Oscar de Franco. Sí, señor. Oscar de Franco, aquel que no lo conoce realmente, y tenga la posibilidad, y yo lo invito que vaya porque no se va a arrepentir, porque el otro día, hace muy poco tiempo, tuve la suerte de traerlo a Tandil y estuvo dos horas y cuarto arriba del escenario. Tiene una entrega en el escenario, tiene una entrega, deja todo. Fabuloso, fabuloso. Es algo, mirá, me hizo recordar mucho al Pampa José Larral, en el sentido que te cuenta la historia de por qué hizo la canción, y después la canta y se hace un silencio muy profundo en el lugar. Sí, señor. ¿Y quién más? Después vienen unos chicos de Suyay, yo tuve la suerte de estar 10 años trabajando en el festival de Ricardo Sosa allá en Olavarría, y bueno, hicimos una amistad muy fluida, muy linda, y es un conjunto que realmente hace el folclore tradicional, la chacarera tradicional y la samba tradicional, y han recorrido prácticamente ya parte del país en los grandes escenarios, y bueno, tenemos la suerte de poderlos convocar para que la gente también los conozca, y puedan ir las peñas a bailar, a divertirse, y a compartir una noche que sea linda y que sea brillante para el público. Recordamos dónde y cuándo, y las entradas todavía en venta aquí en el Ecomultimedios. Exactamente, tenemos las entradas aquí, y no me quiero olvidar que viene el chamamesero Oscar Díez y su chamamesero. Saludo grande, María. Sí, ahí le mandamos un saludo grande a Oscar, que es una persona maravillosa, junto a él, con toda su familia, sus hijos, y a todo el grupo chamamesero, porque realmente es una persona que lo quiero muchísimo, y qué bueno que va a estar también para hacer alegrar a la gente, y también hace chacarera. Sí, señor. Así que vamos a vivir, me parece, una noche muy linda, y también llega, que no está en el afiche, que anoche se comunicó conmigo la hija de uno de los integrantes de Suyay, que es una chica que tiene una voz maravillosa y tiene su grupo, pero como viene el papi, van a hacer algunos temas con la gente de Suyay. Así que me parece que vamos a tener una noche muy, muy linda, para invitar a toda la gente de Tandil, y bueno, para compartir una velada de familia, como digo yo, porque la peña es de familia. Es de familia. Osvaldo, muchísimas gracias, sábado 21.30, Club Defensa, las entradas aquí en el Ecomultimedios. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a, quiero saludar a mi señora, que es parte de todo esto, porque hacer una peña cuesta mucho trabajo, hay que andar mucho en la calle, que pegando afiches, que haciendo esto, y bueno, esa es parte también de todo este esfuerzo que estamos haciendo para este día sábado, y bueno, y a todas las casas comerciales, que durante 25 años me han acompañado en televisión, en la radio, y en esta propuesta de hacer este festival. Qué bueno. Así que... Lo cortamos porque si no se nos termina el programa. Quiero saludarlo. Gracias para todos. No, por favor, gracias a ustedes. Osvaldo Mujica pasó aquí por la ciudad.